Estoy harto de fingir que todo va bien conmigo cuando en realidad sé que se acabó Estoy desperdiciando mi vida pensando en que te quiero cuando en realidad no me quiero ni yo Estoy tratando de decir que dejé de sentir el tiempo que ayer te dije por alguna tonta razón Quizás la acostumbre de hablar sin pensar que los sentimientos pueden callar lo que sí dice mi corazón Y aquí estoy como un extraño preguntándome dónde quedó el amor que Dios alguna vez nos regaló Le he pedido perdón pero tal vez ya no escucha más Somos dos extraños convencidos de que alguna vez tuvimos conexión Dos extraños fingiendo conocer tanto del amor Dos desconocidos tratando de ocultar su dolor Dos extraños que se conocen muy bien en el corazón Tal vez está mal todo lo que ahora pienso pero no me arrepiento de haber tomado esta decisión Tú sabes lo que pasó entre nosotros y hoy me duele más a mí la indiferencia que existió en la relación Ya no hay canción que cure ni que me haga acordar de los buenos momentos que pasamos juntos los dos Dejé de pensar en nosotros cuando vi que otro ya te tenía ocupada la maldita imaginación Estoy cansado de la mente y lamento decirte que no siento nada y no sé cómo lo puedo explicar Prefiero decirte las cosas antes de que el tiempo haga que esta herida amor ya no pueda sanar No niego que he llorado por pensar en que no estás y por mi descuido tal vez estás con alguien más Pero para serte sincero si me besas esta noche no Somos dos extraños Convencidos de que alguna vez tuvimos conexión Dos extraños fingiendo conocer tanto del amor Dos desconocidos tratando de ocultar su dolor Dos extraños que se conocen muy bien mejor Obviamente estoy revisando las fotos y me da coraje ver todo el maldito tiempo que perdí Todo parece un cuento pero lamentablemente no quiero seguir fingiendo que algún día fui feliz Soy una persona totalmente distinta Un extraño que camina por donde alguna vez te seguí Todo está igual en su lugar Pero hay algo que me dice que no me equivoqué al ya no quererte sentir ¿Para qué mentir si al final todo se regresa? ¿Para qué te doy más explicaciones? Porfa déjalo así Cómo explicarte que lo nuestro ya no es nuestro Y si demuestro que te quiero es la costumbre amor y no por ti Quiero dejar en claro que si acaba esto fue culpa de la rutina que dejó rota la relación Y que más da ya está de más no importa lo que sucedió al fin de cuentas tú y yo Somos dos extraños Convencidos de que alguna vez tuvimos conexión Dos extraños fingiendo conocer tanto del amor Dos desconocidos tratando de ocultar su dolor Dos extraños que se conocen muy bien en el corazón Dos extraños no querrásской